Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca mi pecho dentro de un hueco y una gata medio loca un escenario vacío un libro muerto de pena un dibujo destruido y la caridad ajena Televisor inútil eléctrica compañía la radio a todo volumen y una prisión que no es mía una vejez sin temores y una vida reposada ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil y un montón de diarios apilados y una flor cuidando mi pasado y un rumor de voces que me gritan y un millón de manos que me aplauden y al fantasma tuyo sobre todo cuando ya me empiece a quedar solo y un millón de manos que me y un millón de manos que me y un millón de manos que me me viajame que me abrí y un millón de manos que me es mi millón de manos que me